Música Bueno, estamos con la chica de Estrella Azul, otra vez campeona, Kelly Martínez, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo está? Sí, acá, feliz, otra vez campeón Bueno, y no es el equipo que habitualmente juega con muchos campos No, no, por supuesto, prácticamente están las chicas que estuvieron aguantando afuera Sí, como suplente, digamos Hoy mostraron que también son titulares Bueno, estás muy contenta Uff, re feliz, feliz, felicito a todo mi equipo Bueno, ¿cómo viviste el torneo en sí, en general? ¿Cómo estuvo? Parejo, yo creo que parejo porque nosotros presentamos, como ves, un equipo casi a la par de los demás Pero la diferencia está, yo creo, no sé cómo, no sé lo que pensarán los demás Pero a mí manera de pensar, creo que las chicas hacen un gran esfuerzo en las prácticas Se matan, se matan en las prácticas Y yo creo que ahí marcan la diferencia ¿Estás nerviosa? O sea que te pasiste el gol del campeonato En principio sí, en el primer tiempo estuve demasiado nerviosa Pero en el segundo ya cuando coloqué el gol, digamos, no lo esperaba Pero bueno, fue suerte, creo yo, porque, no sé yo ¿Cómo te sentiste en el partido? ¿Estuvo bien? ¿Jugaron bien? ¿Difícil? Sí, creo que estuvo muy parejo O sea, porque así como las Leona y Estrella Azul es un clásico Y entonces, estuvo parejo, para mí estuvo muy parejo Una jugada muy completa Porque te vemos que arrancás parece en la mitad de la cancha Cuando hay que atacar estás arriba Y ahí cuando hubo que defender también estabas atrás defendiendo todo Sí, sí, como mi preparador físico me dijo que juegue de nueve Pero es imposible que yo juegue ese puesto porque no me hallo Siempre jugué de siete y cuando, bueno ¿Cómo viviste el partido? Porque te vimos en el otro torneo que jugabas al centro Sí, soy defensa yo Pero ahora como no está la arquera, la reemplacé, digamos ¿Jugaste todos los partidos de arquera? Sí, en todos los partidos, sí Sí, ningún gol, nada, así que salimos en victoria ¿Cómo viviste el torneo? ¿Cómo fue? Lindo, porque hay lindos equipos Y justamente nos tocó el primero y ahora el último con este equipo Y muy lindo, muy lindo ¿Mucha rivalidad con este equipo? Sí, sí, mucha rivalidad Estamos casi al mismo nivel, así que Por eso mucha emoción en todos ¿Y cómo es? Porque decía recién La mayoría de las chicas de esta eran suplentes en el torneo pasado Y hay que ponerse el equipo al hombro y salir a jugar Sí, hay que ponerse todo Sí, sí Sí, muchas prácticas, todo, así que ¿Dónde practican? ¿Dónde se juntan? En la estación practicamos De lunes, miércoles y viernes Pero ahora practicamos todos los días, así que A full Con este torneo Bueno, y contame En lo que respecta a la organización del torneo ¿Te gustó o cómo lo viste? No, sí, muy bien ¿Cortito fue? O sea, rápido Sí fue cortito, pero me gustó Porque cumplían las horas Lo respetaron todo, así que me gustó, sí Bueno, y ahora hay que prepararse Para el torneo que va a jugar todo el año Sí, para el otro, sí Vamos a venir con la cuarta victoria Así que, para eso, Nibu Bueno, felicitaciones nuevamente Bueno, muchas gracias ¡Gracias!